El periodista Adrián López Solís continúa siendo diputado local hasta que, en el Pleno del Congreso del Estado, se vote su solicitud de separación al cargo como parlamentario. Durante la mañana de este miércoles, el legislador comentó que su solicitud fue presentada al momento que se inscribió al proceso para ocupar la titularidad de la Fiscalía General del Estado de Michoacán y dijo que, de acuerdo a la ley orgánica y de procedimientos del Congreso, la solicitud tendrá que pasar por su lectura en el Pleno y turnarse a la Comisión de Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias, con el objetivo de elaborar el dictamen y se regrese al Pleno para su votación. Como se trata de un puesto de elección popular, es irrenunciable y se tiene que cumplir con ese requisito, de tal suerte que, en tanto no se surta la condición de autorización de esta licencia, tengo obligación, primero, de cumplir con mis tareas como diputado. Y el segundo comentó excusarse de los temas correspondientes a la designación del Fiscal General y de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, a lo que comentó que el lunes pasado, en la reunión de la Junta de Coordinación Política, se excusó de ambos temas. No opiné, no emití ningún tipo de análisis ni ningún tipo de definición, orientación sobre estos temas y así lo seguiré haciendo hasta en tanto el Congreso me autorice la separación del encargo que tengo ahora como diputado. Tengo responsabilidad con mi grupo parlamentario y solo estaré atendiendo los temas distintos a este que comentamos.